Un paciente que padece el síndrome de hombro congelado espera que una EPS acate el fallo de tutela que ordena se le realice el procedimiento respectivo. Esta silla de ruedas eléctrica es el único medio de movilización que acompaña a Guillermo Londoño. Un hombre que desde sus dos años de edad padece poliomielitis, una enfermedad que lo ha dejado en situación de discapacidad, pero que con el tiempo ha logrado sacar adelante su hogar y esforzándose además por conseguir un trabajo. Aunque ha pasado por muchas batallas, ahora se le suma una más. Padecer de diabetes le ha generado síndrome de hombro congelado, una enfermedad que le genera fuertes dolores y pérdida del movimiento en el hombro, que según el médico requiere de una cirugía inmediata. Don Guillermo, que siempre refleja en su rostro alegría pese a las dificultades, es un luchador que se desenvuelve entre documentos como consultor de ventas en una empresa de madera. Ahora su trámite más importante son las demandas y tutelas que ha impuesto ante su EPS. Y aunque un juez ordenó el procedimiento, no ha obtenido ninguna respuesta por parte de la entidad. El último doctor que me vio, ¿sabe qué me dijo? Me dijo, no, yo de usted no entiendo nada, me la quitó, ni siquiera la miró, la puso al ladito. A usted le voy a mandar es junta de médicos. Estamos frente a un discapacitado que nuestra carta magna dice que tiene protección reforzada. Ahora es una persona que está tratando de hacer su vida normal. ¿Dónde está el apoyo estatal? El paso de los días puede seguir afectando la salud y la movilidad de un hombre que con paciencia sigue esperando a que se cumplan sus derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!